TARIMA IN THE HOUSE enloquece, ellas son un encanto, pero que buenas son, que buenas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, ellas son un encanto, que buenas son las mujeres, son causas de admiración, una belleza pura y natural, ellas son un encanto, pero que buenas son las mujeres, una linda bendición, cuando te quieren y entregan el alma completa, también el corazón, que buenas son, que buenas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, ellas son un encanto, pero que buenas son, que buenas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, ellas son un encanto, que buenas son las mujeres, no importa de que raza son, todas son preciosas y bien hermosas, con una linda flor, pero que buenas son las mujeres, una bendición, hay que quererlas y trácalas con respeto es otra obligación, pero que buenas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, ellas son un encanto, pero que buenas son, que buenas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, ellas son las mujeres, por ellas solo se enloquece, las mujeres son, 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 son tan buenas, que saben hacernos feliz, nos aman sin condición, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas, son los, son, 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 los jardín de rosas, llenas de tanta belleza, cada una es diferente, pero toditas son hermosas, son, 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 son causas de aspiración, lo más bello que dios creo, sea madre, hija o esposa, cuidarlas es nuestra obligación, hay nada más, pero hay nada más, Esta canción se la quiero dedicar a todas las mujeres lindas y bellas Buenas que son, las dominicanas que lindas son, las boricuas que bellas son Oye que lindas son, latinoamericanas son, sobero que rica que buena que buena que buena Y que chula y que bellas son, las mujeres son tan lindas, las mujeres son preciosas Las mujeres son Las mujeres son solo un encanto y es por eso que las quiero tanto Las mujeres te aman por lo que tú eres, no por lo que tienes Que buenas son las mujeres son, las que llenan tu vida con alegría Te hacen sentir que estás vivo, son tan especial por eso me inspire A escribirles en la canción, que lindas son las mujeres, ay pero que bellas son Las mujeres son Las mujeres son, te aman de corazón, ay pero que buenas son Las mujeres son, son hermosas, oye tan hermosas Las mujeres son, pero que rica que buena que buena que chula que bella que bellas son Las mujeres son, como una linda flor, ay es por eso que yo las quiero Saben que no hay nada más bello que una mujer colombiana, corrigua, latinoamericana Las mujeres son, como una mujer colombiana, corrigua, latinoamericana Como el aire que uno respira, así es que son Las mujeres son, de que tan buenas son, así es que son Que son llenas de tanta vida, así es que son También tienen buen corazón, todas roditas son hermosas, así es que son Nombre honestas y cariñosas, que buenas, que buenas, que buenas, que buenas son Que buenas son las mujeres, una linda bendición, una gran inspiración Así es que son, que buenas son las mujeres, que bellas son las mujeres Así es que son, caballero te lo digo, así es que son Oye y no te miento, no, así es que son No te miento, no, así es que son No te miento, no, así es que son